Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias Son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido Desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco Y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir, baby Pero nunca pensé Iba a ser el último día I won't wait for you Early in the morning, late at night I won't wait for you It don't even matter what time it is I won't wait for you Presidential, roll it I won't wait for you I won't wait for you Whenever I found time it's okay A-T-A-L, Jacob, A-T-A-L, Jacob You pray for my demons, girl, I got you Every time I sip on codeine, I get vulnerable Annoying the sounds of the storm when it comes She understand I can't take her everywhere, nigga going I been in the field like a treasure, know the coin I can hear your tears when they drop over the phone Get mad at yourself cause you can't leave me alone Gossip getting messy, it ain't what we doing Traveling around the world Over the phone, dropping tears I get my volume when I do, girl When you drunk, you tell me exactly how you feel I won't wait for you When you love me know that I keep it real I won't wait for you Need to tell a real one exactly what it is I won't wait, I won't wait for you Don't say it cause you know that's what I want to hear I won't wait for you I won't wait for you Yeah, I've been dropping around the world I sit on my balcony and wonder how you feeling I got a career that takes my time away from women I cannot convince you that I love you for a living I be on your line, feelings flowing like a river Do you taste them bad? Do it, Kiki on the river Message say deliver, but I know that y'all don't get it Why you introduce us if you knew that you was with them? Made me shake his hand, we all been fuckin' for a minute Walk me off the plane because you know that I'm a swimmer Supposed to be a dog, but you done put me in a kennel Girl, put a muzzle on it, all that barkin' over dinner I was fuckin' with you when you had a tiny presidential You got better when you met me and that ain't coincidental Tried to bring the best out you, guess I'm not that influential Guess I'm not the one that's mad for you I can hear your tears when they drop over the phone Get mad at myself cause I can't leave you alone Gossip and messages, that ain't what we doin', yeah Trappin' around the world Over the phone, droppin' tears I get more volume, I do feel When you drunk, you tell me exactly how you feel I am a way for you, I am a way for you Need to tell a real one exactly what it is I am a way, I am a way for you, I am a way for you Don't say it cause you know that's why I wanna hear I am a way for you, I am a way for you Early in the morning, late at night It don't even matter what time it is Go on, back then Watch your grind, I'm gonna try again Tell me now Hey, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión Y el día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Hey, hey Muchas novias Mucha novias Hoy tengo una, mañana otra Y ti me pregunto Y ti me pregunto Y ti me pregunto Pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inedito Eh Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así No quiero ser así No Si Te enamores de mí No te enamores de mí No No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No, no, no No, 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 no If I don't give a fuck if she lying That little pussy call, she get some from me at time This gotta be lust, my feelings ain't strong as my mind Cut back on that lane, got high as fuck off half a line Came from different planets, then one day we intertwined We relate on different levels, we got compatible signs This little pussy freaky, tryna keep this one a secret How the fuck I switch addictions, feeling like I need it I ain't gon' lie, that pussy built her when her and her nigga beefing, beefing Told her make a wish, 11-11, when she tweeted Let me be your genie, sneak it, link it, we don't tell it Kissing, touching, breathing heavy, four-play session got you ready Beat it, but on support domestic, ever heard her so tired My life a highly rated series, this little episode live That little pussy got some power, I can't lie, it got me weak Fresh up out the shower, she look good enough to eat That little pussy got some tricks, grip my dick when it squeeze All them quickest be the best, got my up mirrors to my knees Said she ain't gon' fuck on nobody if it ain't me At least that's what she tell me, you know how these hoes be For the moment, that little pussy If I don't give a fuck if she lying That little pussy call, she get some from me at time She like, don't get out this bed without fucking me Said I was on punishment from here, now she sucking me This might not mean that much to you, but it's something to me Won't text her back for hours, keep her mind wondering Miss my presence, my company That pussy talk to me, I sing to her She want my heart, but I'm just too player to get to her Can't even lie the way she rally for stain on my brain Roll rage, it's been driving me insane That little pussy got some power, I can't lie, it got me weak Fresh up out the shower, she look good enough to eat That little pussy got some tricks, grip my dick when it squeeze All them quickest be the best, got my up mirrors to my knees Said she ain't gon' fuck on nobody if it ain't me At least that's what she tell me, you know how these hoes be For the moment, that little pussy If I don't give a fuck if she lying That little pussy call, she get some from me at time Ain't no shame in my gang Out your back and eat that man